Bien, algunos minutos ya para que sean las 12 del mediodía sobre todo el territorio nacional con algunas cuestiones interesantes revisando, pero sobre todo con conversaciones muy agradables compartiendo unos mates con nuestro próximo invitado que de hecho no los conocíamos hasta recién nada más estábamos conversando y compartiendo los mates como les decía y de repente empezamos a conversar y hay cosas que ya no podemos decir al aire pero cosas que sí se pueden decir por eso le voy a presentar a un tipo que la tiene muy clara recién hablábamos, desde los 7 años que trabaja y a partir de ahí no paró de trabajar nunca sin dudas ha estado con infinidad de artistas él es un artista, está con nosotros el señor Henry Cardoso, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien Ahora sí un poquito más relajado, está con unos mates de por medio, mucho mejor ¿Cómo estás Henry? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien Henry, bueno, ¿qué podemos decir vos que ya nos haya dicho en los medios? A mí me sorprendía el hecho de que desde los 7 años ya estés trabajando y a partir de ahí ya tu trabajo no ha parado es así más o menos, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, los 7 años de trabajo, qué sé yo por necesidades obvias y lógicas de que mi familia no tenía un recurso bueno yo decidí en querer cosas para mí y empezar a crecer desde chico pensé de esa manera y fui logrando el objetivo que he querido para mi vida Claro, he visto las diferentes coronas, los diferentes diseños que has hecho y son muy llamativos definitivamente y hablábamos de cómo llegaste a estar en la elite de este país, digamos o sea, que los artistas más importantes tengan tus diseños es muy clave, ¿no? y esto no ocurrió por casualidad y yo te venía diciendo que por ahí el esfuerzo hace que uno llegue de repente, parece que una cuestión mágica ocurre algo y uno de repente se transforma en una persona sumamente reconocida y clave ¿Cuál crees vos que fue la bisagra que hizo que Henry Cardoso sea lo que es hoy, justamente? Y fueron muchas cosas que fueron ocurriendo en mi vida qué sé yo, fueron casualidades también el hecho de que una de las primeras coronas que he hecho más importante de acá fue el del reinado de la señorita Vanessa Fritman continuamos con el reinado de la Miss Corrientes, que era Gabriela López de ahí me invitaron para hacer la corona de la Miss Argentina para Miss Argentina participé ahí y de casualidad, sin querer, la señora Mirta Legrán coronó Claro, eso veníamos hablando recién Claro, totalmente y dice que Mirta, siempre dice Mirta lo que toca trae suerte y es tal cual, es decir Poco a poco, claro, totalmente a nivel corona, el crecimiento que tuve a nivel trabajo, tengo la fiesta más importante de toda la región de Corrientes, Córdoba me han pedido hasta de España, me han pedido una corona Ahora Henry, cuando uno hace una corona imagino que lo debes dibujar primero antes Totalmente, totalmente Trato de hacer las coronas representativas a la fiesta He hecho la corona de la fiesta del manís y he hecho con maní ¿Con manís hiciste la corona? Sí ¿Después se podía comer? No, 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 pero bueno pero era, es decir, trato de hacer las coronas originales a la fiesta Claro, trae la corona, la cervecita y la comer, no, no, no Pero me refiero a que uno visualiza de antemano decís, esto va a tener que ser así y que en tu cabeza ya lo ves primero antes de armar o vas viendo en el momento, decís Mira, primero es todo un proceso porque primero se hace el dibujo después del dibujo se hace la estructura en base a que tenés la estructura recién podés diagramar de qué manera podés trabajarlo y con qué tipo de material podés trabajarlo ¿Estás condicionado, por ejemplo, o cuando te contratan te dicen, bueno, Henry, hace ciego Confío en vos ciegamente Confío en vos totalmente, esa es la palabra No vienen así, tipo, che, ponele una... no No, 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 no La gente que me ha contratado, me ha contratado por el nivel de trabajo que tengo de materiales que utilizo para cada trabajo mío o sea que ellos confían plenamente en mí hay gente que ni mira, no sabe ni cuál es el diseño que les voy a mandar porque una cosa es que yo les mande una foto vía mail a que vos los puedas ver en vivo Claro, claro Es totalmente distinto, es decir, yo te puedo... mostrar una cosa y te puedo vender otra Un boceto, claro Totalmente Ahora, siempre estás conforme con el trabajo realizado porque hay una particularidad, la gente que es muy creativa normalmente nunca está conforme viste que los trabajos no terminan nunca Usted puede parecer hermoso, está muy bien, digamos pero como son muy críticos las personas normalmente creativas, de hecho hoy lo charlábamos recién sos una persona crítica y autocrítica sobre todo Totalmente Entonces tu trabajo es como que nunca está terminado o sí? No, 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 hay diseños o hay trabajo que he hecho que lo he desarmado Ah, ¿se lo armaste? Claro, no, no, armé, armé, poné un corpiño armado y lo he desarmado tres o cuatro veces porque no me conforma, no, 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 no queda lo que yo quiero Claro, ahí es donde está el ojo justamente Exactamente, totalmente Y siempre digo que los pingos se ven en la cancha Mucho puede decir, wow, soy el mejor, soy mucho mejor que vos y me parece que no, las cosas cuando uno elabora tiene que mostrar en la cancha Claro Y hasta ahora mi trabajo a la gente le ha gustado Ajá, tuviste este, varios laburos y sin embargo estoy viendo algunas fotos y fui este, viendo en general digamos como para más o menos hacer la nota y una de las cosas que sin duda te destaca también tiene que ver que trabajás en Ideas del Sur Sí, totalmente Vestís a las más famosas, digamos lo que fuera el bailando Totalmente, trabajo en Vestuario Ideas del Sur con la señora Lana Ferrando que gracias a ella y al hermano que era José Luis Ferrando que falleció tengo un lugar muy importante, ahora hace poco estuve en Buenos Aires y me fui a ver el tema de que si volvía a Tinelli, no volvía y estábamos viendo ese tema y ella me decía, lo que necesite es usar la chapa del canal, usar mi nombre no hay ningún problema, vos sos una persona merecida a utilizar lo que vos quieras de nosotros Mirá que bueno, y es así tan espectacular como uno lo ve o sea, porque más allá que lo que uno puede ver en la tele imaginamos que la sala de vestuarios es una cosa de familiar Y es una cosa de locos, yo siempre digo que el bailando a los famosos le saca lo peor de ellos Ah, directamente por qué? Y porque ahí empiezan las rivalidades, las competencias de que si ella lleva más brillo que la otra Ah, y ese tipo de cosas Es todo, sí, sí, sí ¿Pero eso es solamente allá o acá también, por ejemplo, en Carnavales? Acá también, no, acá también en Carnavales también la gente hay chicas que se pelean Ahí te le pusiste un cosito de más Totalmente Digo cosito de todo porque soy una bestia Un grillo Claro, pero sí Sí, sí, sí Pero imaginamos que debe haber una lucha Ahora, en Ideal Sur, instinto, cada famoso tiene su particularidad Cuida, claro, cada famoso cuida su estética Y siempre es como que quieren más O quieren... Lana siempre trata de cuidarlos a todo Ajá En una misma línea Pero cambian los colores ¿Y tuviste alguna oportunidad si alguien te dijo No, no, esto no me pongo ni a... ¿Está insultado o no? No, 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 no Yo creo que siempre en realidad El que la persona que habla es el asistente Ah Siempre son las personas que están opinando Que se tapan la boca Claro Y lo están diciendo No, me parece que... Claro Una vez le dije a uno Dedícate a llevar la cartera de la señorita Y déjame hacer mi trabajo Claro Ah, porque se estaba metiendo Claro, totalmente Totalmente Y sos, cuidas, digamos, tu espacio Sí, totalmente, sí, sí, sí ¿Pero por qué? Porque en cualquier momento viene uno Y te quiere sacar así No, 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 en realidad Es como que la gente Hay personas que no miden El hecho de saber cómo llegar Y necesitan pisar cabezas Yo llegué limpiamente Es decir, yo puedo decir No debo nada a nadie Porque todo lo que he logrado en mi vida Lo he logrado con esfuerzo y trabajo Claro Hay otras personas que le encanta trepar Claro Le gusta pisar cabezas Y no les importa a qué nivel tengan que llegar Yo por lo menos de mí no puedo decir eso Porque, viste que es verdad Que hay algunos que sí necesitan, digamos De eso de estar pisando cabezas Para poder ganarse un lugar, digamos Y está el otro que naturalmente es bueno Y va creciendo justamente Porque naturalmente ya es bueno, digamos En este caso creo que a vos te pasa eso Definitivamente Totalmente Totalmente Es decir, por eso tengo el apoyo La vestuarista general del Bailando Que me diga Utiliza mi nombre Claro Lo que necesites Estoy a tus disposiciones Porque evidentemente Lo que yo marco como persona Es siempre claro Claro No me manejo con nada raro Siempre soy claro y directo Henry, te quedas un ratito más Sí, por supuesto Nosotros tenemos que cumplir con una tanda Cuando regresemos vamos a ver si viene Está Pablo Ríos Urquiz Que es nuestro compañero y amigo Ya del otro lado Vestido prácticamente De donde está Wally No sé si viste el librito Bueno, está igual Vestido Lo vamos a traer acá al estudio Para que esté con nosotros Nosotros cumplimos con la tanda Estamos con Henry Cardoso Ya venimos Siete minutos de las doce del mediodía Por supuesto Ya lo habíamos presentado recién hasta hace un rato Sigue con nosotros Henry Henry, decí que si está con nosotros Por favor Sí, estoy con ustedes Estoy tomando unos ricos mates Se fue Henry Así conversábamos solo Claro no Pero tenemos que sumar Y lo habíamos nombrado también Recién antes de la tanda Vamos a sumar Y quiero un fuerte aplauso Él lo pide Por supuesto la tribuna Que tenemos aquí al costado Este lo va Ahí está Un fuerte aplauso para el señor Pablo Ríos Urquiz Chao Qué personaje Hola, hola, hola ¿Cómo estás en el aire? Sí, mirá ¿Cómo te va Pablo? Pero muy bien, señor Andrés y señor Henry Gardoso Queríamos sumarte a la charla Porque sabemos que uno la tiene muy clara Hoy estás bien rayado Claro, hoy estoy rayado Nací así Y ahora, nada Me puse ahí en el medio de la gente A ver si me encontraban Imagino que ya lo conocés Henry, te presento Pablo Sí, tuve el honor de conocerlo ayer Cuando le llamé por teléfono Claro Para invitarlo Ah, bien No, nos conocemos Sí, sí, sí Bueno, pero ¿Podemos compartir? Hemos compartido escenas en mi casa Ah, bueno Sí, por supuesto Mucho más íntima la cosa Entonces está bien De hecho, podrían invitar un asado A alguna oportunidad Cuando quieran Bueno ¿Cuándo quieran hacemos un asado? Un asado a la olla Puede andar también Total Bueno, Henry Patio no tengo O sea, que vamos a hacer Un asado a la olla De departamento Claro Bueno, Henry Veníamos hablando de diferentes cosas Fuera de aire también Hemos estado conversando Varias cosas Acá en Corrientes Más allá de lo que trabajás En Buenos Aires Acá en Corrientes también Por supuesto en los carnavales Pero aparte de los carnavales ¿Trabajás en general En otras cuestiones? Y tengo Tengo como Alguna Manejo por ahí Un boliche Tengo algunos curros También, o sea Tienes varios kioscos Sí, totalmente Totalmente Si no, no se puede vivir No, bueno, claro Como estar de la mano Es como que el dinero No te alcanza Para nada No soy millonario Soy un laburante Te estaba por decir No es que sale ahora Y no te vayan a secuestrar No, no, no No, no, no Soy un laburante Que lo único que pido siempre Es laburar No quiero que nadie me regale nada Solo quiero trabajar Bien Que es interesante también Totalmente Pablo Quería hacerle una pregunta Porque te veo Ansioso No, me colgué De verdad Lo que estaba diciendo Pero en época En época Durante todo el año Ya hay personas Que te llaman Y ya te dicen Yo necesito Y quiero Que el año que viene Me hagas el traje a mí Entonces Tengo 30 turnos Ahí está Ah, eso va Antes de que Ya se lance Sí, claro Antes de que termine Y antes de que se lance la fecha Vos ya tenés 30 personas que están esperando por vos Para que le hagas los trajes Totalmente Ahora empiezo a laburar ya con uno de los trajes Que es de una de mis clientas de Besavista Corrientes Empiezo a laburar con ella Para empezar a hacer su traje Ahí está Terminamos en febrero creo que con el tema de su traje Ya comenzamos de nuevo con su nuevo traje ¿Y cómo hace? Porque, o sea Imagino que tu agenda estará plena Si me decís Tenés 30 turnos de toque Sí, totalmente ¿Y cómo calculás? 30 turnos de lo que es traje de carnaval Claro Después tengo Chicas que quieren que, no sé Le guarde un vestido Que le haga un vestido Claro Que le haga un zapato Claro Tengo miles de cosas Gracias a Dios Pero A lo que voy es Uno arranca un trabajo Digamos más o menos Como decíamos hoy Desarmaste tres veces un corpiño Por ejemplo Y ¿No se te corre un poquito en la agenda? Decís, che, tengo como 30 todavía Y tenés que igual meter eso No, porque En realidad yo a la hora de hacer un traje Yo me encargo de comprar los materiales Y lo que hago es ir a buscar Qué sé yo, no sé Voy a buscar 400 piezas de strass Por decirte Claro 200 piedras Es decir El material lo manejo yo Entonces como que me dan la libertad De poder hacer a mi gusto y a mi forma Y no me quedo sin material Claro Entonces como que para mí Yo un traje Si la tengo clara Un traje te termino en dos días Ah, bien Bien Rápido el tema Ahora El traje de Gaby Olazarri Ajá Que es el último traje que hice Lo hice en un día ¿En un día? En un día Y fue uno de los mejores trajes Que tuvo el carnaval Sí Imagínate Lo hice en un día Y no sabes si está la calidad ahí puesta Sí Ahora, investiga por nuevos materiales Por ejemplo Para ir poniendo Sí, sí, sí Viajo Mucho a mirar Qué tipo de materiales salen Y en qué poder innovar Porque la idea del diseñador O el armador de trajes Como quieran llamarlo Es eso De que el material que lleva La otra señorita No la tenga ella Tratar de manejar Y eso siempre Claro Ahora, tenés en cuenta Por ejemplo La comodidad A la hora de ponerse O vas a la belleza directa Y bueno, que se aguante No sé Lo que pasa es que el carnaval Es sufrimiento Sí o sí, claro Sí, totalmente El carnaval no es una cosa que No es como que te pones Una ropa común Y salís a la calle Te estás poniendo estructuras Que ya directamente Decir Eso no está adecuado al cuerpo Nosotros hicimos que se adecue Claro Que se adapte al cuerpo No Claro Entonces como que es difícil De que una mina Puede salir a disfrutar Tiene que salir Ojo Salen a disfrutar Pero No es lo que ellas esperaban Por ahí dice Ay, pero me aprieta acá Y sí, mi amor Y sí, viste No era para la cabeza Que vos tenías pensado Pero puede ser, por ejemplo Que le diste un turno ya Ponele En enero Y lo usa en octubre Ponele Y para octubre quizás Este Aclaro Ha cambiado un poco Su fisionomía Y bueno Y tratamos de cuidar eso también De ver si está gorda Hacerla flaca Por ejemplo Totalmente Totalmente ¿Hay tips así como para Poder disimular un poco también eso? Sí Porque necesito varios Hay mucha forma No, no Las chicas por ahí están acostumbradas Lo que me pasó ahora Con Paula Méndez En el desfile del Viste Corrientes Le puse una malla Para que ella define Me dice Henry, es increíble esto Nunca pensé que me iba a quedar Y no es una mina Que necesita llevar una malla Porque el cuerpo de Paula Méndez Es increíble Claro Pero Vos la veías a ella Y espectacular Y ella quedó conforme Con Lo que a ella se le puso Para desfilar Y nada Además me dijo Me gustaría esto para un diseño Claro De carnaval Después Después vamos al Viste Corrientes Henry Hay muchas de las chicas De las cuales haces el traje Que te piden Material Por ejemplo Sarovsky Original Original O van con el Bueno Vamos a un A algo similar Parecido Y que cause Un buen impacto O hay gente Que te dice No, no Yo quiero Por más que la gente No entienda Del otro lado Quiero tener la piedra Sarovsky Original A mi tocado Y si me ha sucedido El tema es que El Sarovsky Original Es muy complicado Tenerlo Pero hay quienes Hay quienes Puedan Tenerlo Si Siempre me sucede Que quieren Lo mejor Me ha pasado Con una clienta Mía De Paraguay Ella llevó Tres trajes Y ha gastado Por darte una idea Doscientos cincuenta mil pesos Doscientos cincuenta mil pesos Listo Un pincel en el canva Un pincel en el canva Doscientos cincuenta mil pesos Gastó Que increíble Increíble Y pero ¿Dónde está? O sea Un trío de Araberá Gastó Veinticinco mil pesos Cada chica Ahí está Estamos Atónitos Estamos hablando De dos pesos Es decir El carnaval Es muy importante Y deja Las chicas Gastan mucho dinero Sin duda No sé cómo lo hacen Pero terminan gastando Mucho dinero Pero aparte Henry se nota Cuando uno va a ver Pasar los trajes Vos notás que hay dinero Puesto adentro No notás que hay Una lentejera A cualquiera Que le pusieron Totalmente No es huel de huachú esto No, no No es huel de huachú Aparte Henry vos tenés también Obviamente Un grupo de personas Que trabaja con vos Totalmente Tengo un equipo de trabajo Que nada Es increíble Es impresionante Tengo tres talleristas Tengo gente que borda Tengo gente que cose Es toda una producción Que tenemos Detrás de Henry Cardoso Porque no es Que yo puedo decir Ay, gracias a mí Y salen las No, yo tengo un equipo De trabajo Y un equipo de amigos Increíble Que están conmigo Hace 15 años Más o menos Y que ellos van aprendiendo Con vos también Todo el tiempo Totalmente Y yo voy aprendiendo De ellos Claro, claro Tampoco es que digo Me la creo O sé todo Claro Yo consulto Hago un traje Y consulto Chico le gusta Si a tres no le gusta Vemos que le podemos cambiar Claro Porque tampoco me quedo Con mi criterio Claro Pero no son así Un poco obsecuentes O si O sea, como son amigos Ah, me estás diciendo Que son amigos Sí, totalmente Por eso no te van a estar mintiendo Imagínate No, 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 no Porque siempre es como Que tenemos la misma crítica Claro Siempre tratamos de observar Lo mismo Y o tal vez Yo sé Lo que a mí no me gusta Y dejo que los demás Me digan Para ver si Realmente Sí, realmente Claro Confirmar Claro, totalmente Enrique, con el tema De las coronas Porque sin duda Sos el hombre De las coronas Acá en Corrientes Ya a nivel nacional Prácticamente El hombre de las coronas Hubo un montón De famosas Que utilizaron Tus chiaras Tus coronas Y seguramente La más importante En tocar una de tus De tus coronas Fueras señora Mirta Legrán La señora Estábamos contando Que el beso Que le dio a la corona Antes de colocar Ese le dejó Marcado para siempre Es como cuando dicen Te sentás en su mesa Trae suerte Bueno, solamente con el tocar Su corona Trajo suerte Totalmente Totalmente Es más Tengo todavía la corona Que no la voy a vender Ni nada Eso va a ser una reliquia Para mí Es impresionante La suerte Que me trajo Claro A nivel laburo He hecho las coronas Más importantes De todos los reinados A nivel nordeste Te estoy hablando Es impresionante El crecimiento La gente Me pide presupuesto De corona Y le paso el presupuesto No le robo Tampoco le está regalando Claro Tampoco es que Bueno, porque Mirta No No, claro Pero tampoco es Por eso aclaro Por eso aclaro siempre Quiero trabajar Claro No es que Este Claro Si no tendría que tener Un BM Perfecto Te estaba por contar Que no solamente Hace un diseño De una corona Que dice Bueno, esto me gusta Si no Estudia El tipo de reinado Y el título Que va a tener Para las coronas Justamente Me estaba contando Que la fiesta La reina del maní Por ejemplo Hizo con maní Totalmente La corona Y te estaba preguntando Si después se podía En la corona De este reinado Ahora de la yerba mate Hice con un mate Ah, con mate Y con las hojas De la yerba Ah, mirá Claro, fijate Que tiene Se va descolorando Desde el marrón Hacia el verde Por la época En la cual se elige Totalmente También Y entonces Todo eso Es un estudio Previo Que lo hace Es decir No hago Agarro una corona Y pongo brillo Claro, me tiene Que tenga la puntita Y ya fue Totalmente No, no Trato de estudiar Y ver De la mejor manera Que la corona Pueda representar A la fiesta Ah, muy bien ¿A quién? ¿Qué famosa Si puede ser A nivel nacional O internacional Te gustaría Poder Coronarla O regalarle Una corona O que tenga Algo tuyo A una de las personas Que me encantó Que tenía ganas Era Pablito A nivel corriente A nivel corriente La corona Es lo mismo Que la va a hacer Lo mismo Que Me encantaría De pronto No sé El sueño máximo Que tengo En mi carrera Es estar con la señora Susana Jiménez Ah, bueno Hay que llegar Susana Esa no la tenía Y podría hacer una Para Susana Especial Totalmente La puedo mandar Tranquilo Este año Tiene tele Imaginate El primer El primer programa De la señora Susana Con la corona Es que es Enric Cardoso Se mueren muertos Te juro Yo también Que hay duro Pero pará que no es muy difícil No, no, no Totalmente Es más A mí me ha ocurrido De que Yo todas las cosas Que he hecho en mi vida No la pensé No la diagramé No es que uno dice Bueno, tengo tal objetivo Y lo logro A mí se me fueron dando Y se me fue dando Y listo Qué bueno Porque eso también marca De que vas haciendo Lo que vas queriendo En el momento Que lo que te pinta En el momento Esto quiero hacer Lo voy a hacer Henry, tenés una visión También Un ojo muy Muy específico Para elegir Y para seleccionar Y para ver Un reinado en alguna persona O algún premio Totalmente Bueno, eso Contanos En qué momento te sucedió Ahora en el carnaval O en alguna presentación Me ha sucedido Con Con Vanessa Friedman Que esa Que estaba embarazada Tuvo su hijo Me dice Henry Mira, no voy a poder entrar Porque no tengo dinero Le digo Van, no te preocupes Entra Yo pago el traje Le digo Este año es tu año Así que entra por favor No, no sé Voy a ver Porque tengo que comprar Los pañales a mis hijos Me decía Bueno, no te preocupes Le digo Claro Es decir Vos no toques nada De lo tuyo Vos Entra que yo pago todo Entró a la mina Y salió el reino del carnaval Claro Me ha sucedido con Gabriel Lazarri Cuando la Ella se presentó el año pasado El primer año En Araberá Y también Ella Iba para reina del carnaval Estaba en empate con Silvana Minadeo Y ganó Silvana Pero Gaby Fue una de las Una de las chicas elegidas Y salió primera princesa Y ahí Pero ¿Qué tenés? ¿Una intuición? ¿Algo vos ya ves? Ya la estás viendo con el traje Eso es lo que te pasa No, no sé si con el traje Me parece que es mucho La energía que yo llego a tener Con la modelo Que me ha sucedido este año Yo le he dicho a El chico que salió rey del carnaval Yo le decía Que me sucedió el año pasado Ya con él El sueño de él era Entrar Salir rey de los corzos barriales Yo le decía Vas a ganar el cor Es decir Yo me la creo Claro Pero no es que Yo me la creo Diciendo Ay no Tenés que pisarle la cabeza a esta Tenés que destruirla a esta No Chicos Entren a disfrutar Claro Que lo mejor que hay Es entrar a disfrutar Yo le decía Chicos A Diego Diego Charly Brizueña Es el rey De los corzos Barriales Barriales Y ahora Era el del nacional Le decía Vos vas a ganar No Vos vas a ganar Tal cual Ganó el pibe Con Gaby también me sucedió lo mismo Claro Se llevó el primer año Que entraba a la mina Y se llevó un reinado Tuvo una Primera princesa Y Este año También me sucedió Yo le decía Belén Salla Este año es tu año Claro Y salió Primera princesa Belén Salla Que realmente Es una de las mujeres Más lindas Que tiene hoy Y representativa Lo que es corriente Es increíble Belén Salla Claro A mí también Ahora Hoy nombraba El viste corriente Que fue la semana pasada Estuviste Por supuesto ¿Qué te pareció El total? ¿Querés dar un punto de vista? ¿O querés preferir El silencio absoluto? Pablo Río Surqués ¿Vos también querés sumarte? No, no Yo daré mi opinión A mí no me gusta ¿Qué pasó Henry? Me sentí muy halagado Por el hecho De que me hayan convocado Habría cositas Que habría que cambiar Pero qué sé yo Detalles Me parece que eso Al ir creciendo Supongo que lo van a ir haciendo ¿Este qué? ¿Cuál edición? La tercera edición La tercera edición ¿Es verdad? Sí, sí, sí ¿Crees que para la edición 15 Más o menos estamos? Y como el chamamé, ¿no? La edición 40 Y es la mejor de todas Sí Bueno, pero Claro La última siempre va a ser Mejor que la anterior Imaginamos Pero estoy conforme Fueron muy amables Tuve cosas a mi disposición A nivel por ahí El apuramiento que hubo El cómo se cambiaron las cosas No me gustó mucho Pero después todo lo otro Fue excelente ¿Pero crees que hay incentivos? Disculpad que te corté Pablo ¿Crees que hay incentivos Por ejemplo A diseñadores correntinos De que se los incentive Por lo menos A empezar a mostrar Un poco de lo que hacen? Sí, no No, no Eso es muy interesante Muy interesante Pero que esto ayuda A las personas a crecer Claro Que a mí también Yo tuve Siempre El año pasado Ya tuve como una molestia Porque digo ¿Cómo no estoy yo? Claro No porque sea Mejor o superior Pero el carnaval O lo que es vestuario A carnaval También pertenece a corrientes Claro Y este año Que me llamaron Quedé muy conforme Es decir Te atendieron bien Digamos Pero Crees que en el general El tema De los horarios Como hubo el cambio De horario brusco Pero después Todo lo demás Fue excelente No puedo tener Ninguna queja Henry Estuve mirando Estuve mirando en realidad En el Face Paula Méndez Paula Méndez Que estuvimos hablando Justamente me quise detener Ahí Realmente Para el espectador Yo La única vez que vi El desfiere Fue cuando Estuvo tu pasada Que ya me retiraba Entonces me detuve a ver Que me invitaron A que me retire Me fui a ver tu pasada Realmente Muy buena Pero realmente La chica Nueva Dentro de tus Trajes Digamos Y Que me cautivó Y que creo que todo el mundo Se dio vuelta Y dijo Wow Fue Paula Méndez Es una Y estaba También escribido Jesús Pucheta Una de las Bellezas Realmente corrientes Junto a Vanessa Fritma Junto a María José Leiva A Beatriz Vallejo Esta incorporación ¿Se puede hacer una incorporación En las diosas De Henry Por parte de Paula Méndez? Totalmente Totalmente Yo a Paula La quiero hace muchísimo Es más Este año Mi idea Era hacerle el traje de ella No sé que pasó Que manos turbias Hubo De por medio El carnaval tiene manos turbias Claro Che no, no creo Sí, sí Que han Me han Me han dicho que sí Después me han dicho que no Pero no No tiene nada que ver La comisión Ni al diseñador Ni nada Sí, Paula Méndez Es una mina que Que tiene que estar conmigo Tiene que estar Tiene que estar Sí Y ahora está Ahora está He hablado con la madre La madre me ha mandado Un mensaje en privado Increíble Las palabras de la madre de Paula Y para mí es muy importante Que la madre de una de las chicas Quede conforme con mi trabajo Con lo que sabe de mí Con cómo yo puedo cuidar a las chicas Es impresionante Te digo, mirá Las pasadas Porque estando desde ahí abajo Se escucha el murmureo La vimos a la paraguaya Realmente Divina Divina Pero Corrientes No tiene nada Justamente que envidiar La paraguaya Nadie Porque le digo Las chicas Las chicas Que más Wow Y qué hermosa Y qué belleza Fue Paula Méndez Y Belén Sallas Fueron las que Realmente Todo el mundo se quedó Impresionado Con su pasada Y son ya chicas De pasarela Digamos Pero en esta vez Es como que Sacaron todo Fue una cosa de locos Bueno, me parece que Apreciaron a todas No, todas fueron geniales Siempre es como que Resaltan un poquito más otras Exactamente Lo que voy es que Nunca la escuché a ninguna O sea Nunca escuché antes Ni por Paula Ni por Belén Lo que escuché En este desfile A eso yo lo que voy Totalmente Totalmente Sí, a mí me encantaría Es más Me encantaría Seguir sumando Más chicas Que de pronto Es decir Yo soy una persona Que No pienso en el dinero Piensan en el trabajo Y que bueno Si viene Viene Y si no Lo mismo He regalado trabajo Y vos lo sabés Claro Primero es el resultado Del trabajo Totalmente Pero me encantaría De pronto Tener a todas las chicas Más importantes Dentro de lo que es Henry Cardoso Sos de esos Que vas caminando Por la calle Y ves una chica Que te deslumbra Y te cruzas Y le decís Me encanta Quiero vestirte No, no, no Me cuesta Claro, no, no Me cuesta eso Pero soy una persona Que aprecia La belleza De la mujer Y me tiene que entrar Porque es muy importante La energía Que te transmite Yo soy una persona Muy de la energía Pero si la ves Y decís Claro, totalmente Totalmente Y con Pablo Y con Pablo me pasó eso Con Pablo Es una mina Que es encantadora Con Pablo Y con Pablo Y con Pablo también Sí, no, no Porque si no se nos pone mal Desde el vamos Que Pablo Haya entrado a mi casa Es porque Ya, la forma aparte Ya está No, entra Bien Henry ¿Qué te falta? ¿Qué? ¿Dónde crees que Deberías ir ahora? Digamos ¿Cuál sería tu próximo paso? Y Sabés que siempre digo algo Y es lo mejor que puedo decir Dejo que la vida me siga sorprendiendo Bien Creo que es muy buena respuesta No, no, no No busco nada Yo creo que La vida tiene algo de parado Para cada uno Y solo hay que disfrutar De hecho Si ya llegaste acá Con todos estos Estos momentos tan agradables Este año me iba a hablar a Paraguay Por ejemplo Y no tenía pensado Claro Y se me dieron Vía Face Me contrataron Me consiguieron Y nada Este año Apunto a Paraguay El otro año veré Y tengo miles de cosas Tengo mucho tiempo Como para seguir creciendo Solo Dejo que las cosas Se vayan dando Y listo Y disfruto Disfruto a pleno todo Henry Un placer Haberte tenido Por acá Muchas gracias a ustedes Por invitarme Vos sabés que Más allá de que Todo lo que pude haber leído De vos O visto Por ahí El hecho de venir Hacer una entrevista Conversar Tomar unos mates De hecho Hace que uno conozca Mucho más a la persona Y por ahí Sepa mucho más Todavía de lo que te puedo decir Una nota periodística Así que te agradezco He descubierto Un artista Mucho más De lo que se puede mostrar En los medios Y nada Juala que vuelvas pronto También por acá Dale Muchísimas gracias Bueno Va a volver Porque va a contar Que va a tener mi corona Ah mirá Claro Queda pendiente Aparte Tengo que entrar En los carnavales El año que viene Tenemos la grabación Henry 2014 Bailando los carnavales Tenemos la grabación Necesito Con que me den un ok Y ya estamos Pablo ya me dijo Puede ser Estamos buscando gente De carnaval Que me digan Eh bueno Por ahí ¿Vos decís que sí? Sí Está perfecto Listo Ya tenés como 4, 5, 6 Señoras y señores Pasó Henry Cardoso Por este estudio Ha sido muy agradable Nosotros lo dejamos Con la tanda Ya venimos Dale El año que viene El año que viene No es una grabación 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 CC por Antarctica Films Argentina